El Diablo, una bachata sensual y dominicana Diablo y bienvenido a Joe & Steffi Que tenga esa bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Según el repertorio no quedan excusas Que a él no consumen por dentro a mis dudas Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en la luna Y decide creer y confiarse mirándole a la cara De tu ser la puerta calladita Y esperando a que tú salgas Al tiempo con lo que dice la gente De la galega de nosotros que te diré Vivir escondiendo más amor Vamos a escandarnos a cualquier lugar Vamos a armarnos sin medidas hasta el final Que si sentimos que si ahora suele ver No debemos aportar Lo que dice la gente No debemos aportar No debemos aportarla Las morenas, las morenas, así son buenas. Las morenas, las morenas, las morenas, así son buenas.